Muy bien, Alexander. Hablemos sobre el arresto del fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, cuando su avión aterrizaba en París, Francia. Lo más probable es que fuera para repostar, aunque no estamos 100% seguros de eso. Los informes indican que el jet privado en el que estaba iba a aterrizar en Francia para repostar. Al aterrizar, se emitió una orden de arresto unos cinco minutos antes. Las autoridades francesas detuvieron a Pavel Durov por cargos relacionados con terrorismo, tráfico y otras acusaciones graves. Afirman que estas actividades están ocurriendo en Telegram, por lo cual él es, según Francia, personalmente responsable. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este arresto por parte de las autoridades francesas? Bueno, hay muchos pensamientos. En primer lugar, como mencioné, han apuntado a Pavel Durov. He estado siguiendo los medios rusos y es importante señalar que Pavel Durov también ha tenido problemas con las autoridades rusas. En realidad no vive en Rusia. Reside en Dubái. Esto se debe a que anteriormente tuvo problemas con las autoridades rusas por V-Contact, el equivalente ruso de Facebook, que finalmente resolvió, y también por Telegram. Les recuerdo hace cuando tuvo otros problemas con las autoridades rusas. Muchos pericos parecían perfectamente tranquilos con el hecho de que ha sido arrestado en Francia. De todos modos, todos lo están apoyando. El Financial Times, The Guardian y otros medios están publicando artículos que afirman que esto es evidencia de la naturaleza represiva del gobierno de Putin. En aquel entonces, se le veía como un defensor de la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia en Rusia. Lo recuerdo muy claramente. Ahora, su arresto en Rusia ha sido un shock, especialmente para muchos jóvenes, profesionales. Pero de todos modos, ese tipo de personas tendían a identificarse muy fuertemente con Durov. Lo apoyaron cuando tuvo sus propios problemas con las autoridades rusas. Así que puedes imaginarte el shock que están sintiendo ahora que ha sido arrestado, no por las autoridades rusas, sino por los franceses. Esto es significativo en términos de opinión rusa. Es un gran error en el intento de influir en los sentimientos dentro de Rusia. En mi opinión, esto probablemente muestra que las redes sociales que no están completamente bajo el control de Occidente o del establecimiento político occidental, van a enfrentar mucha presión. Y si el director ejecutivo es ruso, va a estar bajo mucha presión. Vimos eso con TikTok, que es chino. Lo vemos con Telegram, que fue fundado por alguien que todavía tiene ciudadanía rusa, pero también tiene ciudadanía en los Emiratos y Francia. Sin embargo, no es estadounidense. Creo que esto realmente se trata de control. Sí, estoy seguro de que todo tipo de personas malas usan Telegram, al igual que usan otros canales de redes sociales. Pero es Telegram, y anteriormente TikTok, los que son atacados. Sí, bueno, quieren controlar lo que se publica en Telegram. No creo que haya ninguna duda al respecto. Telegram realmente creció significativamente. Siempre fue una aplicación grande, pero se volvió aún más popular con la guerra en Ucrania. Creo que eso alarmó al occidente colectivo porque muchas personas obtuvieron la verdad sobre lo que estaba sucediendo en Ucrania. Para ser justos, tanto el lado ucraniano como el lado prorruso del conflicto usan mucho Telegram, al igual que muchos otros. Realmente se expandió con el conflicto en Ucrania. Gran parte de la información compartida en Telegram contradecía la narrativa del occidente colectivo sobre el conflicto en Ucrania. Absolutamente. Si quieres seguir de cerca la guerra en Ucrania, entonces Telegram es una herramienta indispensable. Tanto los rusos como los ucranianos usan Telegram para publicar su información y lo hacen en igual medida, hasta donde puedo decir. Encontrarás mucho material ucraniano en Telegram, así como material ruso, no es el tipo de material filtrado que obtienes en los medios de comunicación convencionales en Occidente o en algunas redes sociales occidentales. Como resultados, toda la historia de la guerra está básicamente expuesta allí. Tienes todos los canales ucranianos, todos los canales rusos e incluso soldados rusos y ucranianos publicándocos en telegram de manera muy extensa. ¿Cuál es el objetivo de Francia en todo esto? Hay rumores e informes que sugieren que Estados Unidos instruyó a Francia para detenerlo cuando el avión aterrizara para repostar. Esto no ha sido confirmado, pero supongamos que Francia continuará deteniendo a Durov. Definitivamente lo van a retener durante los próximos días, ya que un tribunal ya ha decidido. ¿Cuál es su objetivo en todo esto? ¿Es esta otra situación, como la de Assange? ¿Están tratando de asustar a Durov para que coopere con las agencias de inteligencia? ¿Qué es exactamente lo que están tratando de lograr? Creo que hay una posibilidad real de que se inicien procedimientos muy serios contra Durov en Francia. Estados Unidos puede haber tenido un papel, pero la Unión Europea, la Comisión Europea y el gobierno de Macron no necesitan estímulo para hacer este tipo de cosas. Si sigues la tendencia en Francia y en Europa en general, puedes ver que es muy fuerte allí. De hecho, es más fuerte que en Estados Unidos, donde los periodistas estadounidenses y los comentaristas de redes sociales todavía tienen protecciones de la primera enmienda. Estas protecciones no existen en Europa en el mismo grado. Por lo tanto, creo que hay una posibilidad muy real de que esto pueda convertirse en una situación muy seria. De hecho, las acusaciones que estamos escuchando sobre Durov son muy serias. Aún no he visto ninguna acusación formal, pero las historias que se están difundiendo sobre lo que se le acusa son preocupantes. Tendría poco sentido legal liberar a alguien bajo fianza si se presentan cargos que reflejan estas serias acusaciones. Esta es una situación muy difícil y legalmente aterradora. En última instancia, el objetivo, sea cual sea el desenlace, es el control. Siempre ha sido sobre el control del espacio de información. La Unión Europea está muy enfocada en eso, al igual que los gobiernos occidentales individuales. Esto está sucediendo en todas partes y es evidente, en este caso con Durov. Es interesante que no pareciera controlar las redes sociales en Rusia misma. Estaba viendo a Robert Barnes y Viva en su transmisión y mencionaron un punto interesante. Si realmente fue parte de esta actividad criminal o fue cómplice al permitir que esta actividad ocurriera en Telegram, son acusaciones muy serias que los franceses están alegando. Los Emiratos Árabes Unidos y Francia, junto con muchos países del occidente colectivo, tienen acuerdos de extradición. Entonces, ¿por qué detendrían o arrestarían a Durov de esta manera? No le dirían simplemente a los Eshus. Miren, alguien que reside en su país, alguien que tiene un pasaporte de su país. Está involucrado. Aquí está la evidencia. Extradítenlo. Si realmente tuvieran un caso, los Eshus lo extraditarían. ¿No sugiere esto que los franceses podrían estar inventando todo esto sobre la marcha? Sí. Creo que probablemente lo sean. Ese es un punto excelente. Si realmente hubiera un caso legal contra Durov, ya deberíamos haberlo escuchado. Debería haber habido una solicitud de extradición contra él en los Emiratos Árabes Unidos. El hecho de que lo estén atrayendo a Francia de esta manera, sugiere fuertemente que el caso en su contra se está inventando sobre la marcha. Sabremos más cuando realmente veamos la acusación y los detalles del caso que se está presentando contra él. Pero eso es lo que sospecho. Creo que Robert Barnes y Viva Frey tienen absolutamente razón. Sí, porque es ciudadano de los AIU, según tengo entendido. Pero definitivamente también tiene un pasaporte francés. Así que si realmente tuvieran algo contra él, ese sería el camino que seguirían. Pero en cambio, se tomaron la molestia de este complot para capturarlo en un avión que aterrizaba en Francia, probablemente para repostar. ¿Qué opinas de los rumores? Pregunta final. ¿Qué opinas de los rumores? Estos son solo rumores, pero que estaba en Bakú, Azerbaiyán, al mismo tiempo que Putin estaba allí, y que quizás Durov estaba tratando de encontrar una manera de regresar a Rusia. Quiero decir, estos son solo rumores, y tal vez sean cosas bastante descabelladas. Pero ya sabes, el momento coincide. Ambos estaban en Azerbaiyán al mismo tiempo. Durov es un tipo muy inteligente. Nadie sabe realmente por qué volaba hacia Francia o en esa dirección. Azerbaiyán y Francia están bastante lejos. Pero tal vez Durov comenzó a darse cuenta de que cuando mira al occidente colectivo y ve todo lo que está sucediendo en Rusia, regresar a Rusia podría no dar más de ellas. Bueno, creo que eso es muy plausible. Si él quería regresar a Rusia, ir a Azerbaiyán al mismo tiempo que Putin sería una forma extraña de hacerlo. Hay muchas maneras en las que podría haber contactado a las autoridades rusas y discutido las cosas abiertamente sin organizar un viaje a Azerbaiyán para coincidir con la visita de Putin. Existe la posibilidad, y estamos especulando aquí, de que se hayan llevado a cabo discusiones. Quizás se llegó a un acuerdo tentativo y él realmente estaba planeando ir a Rusia. Podría haber querido finalizar el acuerdo reuniéndose con algunos funcionarios rusos en Azerbaiyán, utilizando la visita de Putin y su séquito como cobertura. Eso le permitió tener una reunión privada con alguien, pero todavía me parece complicado. Habría pensado que podrían hacerlo de otra manera. En cuanto a lo que estaba haciendo y hacia dónde se dirigía en este vuelo, simplemente no lo sé. Un día sin duda lo descubriremos. Hay muchas preguntas sin respuesta aquí. Puedo imaginar que querría regresar a Rusia, que después de todo, es su país de origen, donde tiene contactos sociales y amigos. Su canal de Telegram y su negocio todavía tienen una cierta calidad rusa, aunque es un canal internacional. No es exclusivamente parte del espacio de redes sociales ruso, a diferencia de la otra empresa que originalmente estableció. Así que sí, puedo ver eso, pero sería una manera complicada de hacerlo. Y no sé si fue así. Una cosa que me gustaría decir, que no está relacionada con esto, es que para alguien como yo, que tiene cierta edad, es particularmente impactante que esto haya sucedido en Francia. Entre todos los países europeos, Francia solía enorgullecerse de tener las protecciones más fuertes para libertad de expresión. Esta tradición se remonta a la revolución francesa, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que establece que la libertad de expresión es sacrosanta. También dice específicamente que todo lo que no esté expresamente prohibido, está permitido. Eso era una parte fundamental de la ley francesa. En la década de 1880, Francia aprobó leyes sobre la libertad de expresión que eran extremadamente fuertes y la protegían en gran medida. Esto hizo posible en gran medida el extraordinario auge cultural de Francia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, en los últimos 30 años, estas protecciones han disminuido constantemente y han sido eliminadas. En otro tiempo, alguien como Durov habría sido bienvenido y seguro en Francia. Ahora, vemos que ha sido arrestado. Algunas personas de Francia que recuerdan la antigua Francia probablemente compartirán mi angustia por esto. Solo quería señalar que esto es completamente contrario a la tradición francesa, y uno realmente no sabe por dónde empezar. Sí, pero realmente sigue siendo Francia. Oh, no es realmente Francia. Esto es la OIE, y el commissor, y muy pro-Bresart, es el mundo donde Jerry Brayton escribe cartas horribles a Elon Musk y lo amenaza con todo tipo de consecuencias en vísperas de su entrevista con Donald Trump. Esta es la Europa en la que vivimos hoy y vemos el cambio que está causando en lugares como Francia. Esencialmente, esto es lo que está sucediendo aquí. Europa, con la ley de servicios digitales que han aprobado, quiere moderar el contenido en las redes sociales. Su objetivo es controlar el espacio de información. Ni siquiera quieren que las empresas lo hagan por sí mismas. Esto se hizo evidente a través de las revelaciones de los archivos de Twitter que indicaban que el FBI tenía presencia en Twitter. Ya fuera en broma o no, la narrativa sugería que en un momento dado, Twitter tenía una oficina dedicada para los funcionarios del FBI. Esto les permitía monitorear la información publicada en Twitter y decidir qué debería permitirse y qué no. Y eso es básicamente lo que la UE quiere de Telegram. Quieren que Telegram acepte permitir que 100 funcionarios de la UE TAY tengan acceso a su plataforma. Estos funcionarios incluso podrían trabajar desde las oficinas de Telegram. Esencialmente, la UE te está diciendo, no te preocupes por moderar el contenido, Telegram. Nosotros nos encargaremos, pero tienes que darnos acceso. Esto es lo que quieren de todas las plataformas de redes sociales. Twitter será el siguiente, seguido por Rumble. Van apuntar a todas las redes sociales que no les den acceso para controlar el contenido en estas plataformas. Solo quiero decir una cosa más, antes de que terminemos el video y obtengamos tus comentarios, porque tú sabes esto mejor que yo. No sería la primera vez que un oligarca ruso tuviera problemas con el gobierno ruso, específicamente con el gobierno de Putin, y luego se fuera. Pero después de un tiempo, querían regresar. Hay muchos casos de rusos adinerados que cayeron en desgracia con el Kremlin. Con el tiempo, se dieron cuenta de que podría ser mejor y más seguro para ellos en Rusia. De todos modos, ¿tus pensamientos sobre esto? No. Eso es todo. Terminaremos el video. El último punto es absolutamente cierto. Vienen a Occidente pensando que serán libres y estarán protegidos. Pero resulta que las cosas son tan seguras y fáciles para ellos como esperaban. Entonces, comienzan a contactar a las autoridades rusas y al Kremlin, tratando de encontrar una manera de regresar. Incluso Boris Berezovsky, el oligarca más odiado por el Kremlin, llevó a cabo una campaña masiva contra ellos en un momento. Supuestamente, estaba tratando de encontrar una manera de regresar. Antes de morir, incluso envió una carta privada a Putin, cuyo contenido nunca ha sido revelado. Pero eso es absolutamente correcto. Ahora, en cuanto al control y lo que está haciendo la Unión Europea, hay una diferencia importante, en mi opinión, entre lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos con Twitter y el FBI y lo que la Unión Europea está tratando de hacer. En el caso de Twitter, todo se hizo de manera privada. No fuimos informados al respecto. Estos contactos ocurrieron justo debajo de la superficie porque Estados Unidos tiene una cultura de libertad de expresión y la primera enmienda de la Constitución. Lo que la Unión Europea quiere hacer es llevar esto a cabo de manera completamente abierta. Creen en la regulación y son bastante abiertos al respecto. No se avergüenzan del hecho de que la están persiguiendo y continuarán haciéndolo. Afirman que quieren hacer esto para proteger la democracia. Creen que saben lo que es la democracia y que los malos actores están tratando de desmantelarlas. Por lo tanto, sienten que deben controlar a estos actores y sus plataformas. Quieren asegurarse de que solo se publique material que beneficie y apoye la democracia. ¿Qué es de la Unión Europea dice tratarse? Es una visión asombrosa de cómo funciona la democracia. Yo diría que esto pone el concepto de democracia completamente al revés. Pero hay que darles crédito a estas personas. No son tímidos respecto a lo que intentan hacer. No se avergüenzan en absoluto. Son bastante abiertos sobre sus intenciones. Si arrestar a un empresario ruso como Durov es parte de su agenda, no les preocupa ni les avergüenza. Aunque pueda tener ciudadanía francesa o emiratí, aún lo consideran ruso. Arrestarlo como una forma de avanzar con Ruhendi. Sí, pero una pregunta final es, la UE tiene esta ley de servicios digitales que Thierry Breton propuso. ¿Por qué no simplemente prohibir Telegram si no les gusta, si son la UE? Quiero decir, han prohibido otros sitios y plataformas. Francia ha prohibido Rumble. De hecho, Rumble ni siquiera aparece en Francia. Han prohibido todos los medios rusos en toda la UE. Quiero decir, hay un precedente. La Unión Europea prohíbe contenido. Censura contenido. Lo han hecho en el pasado y lo harán en el futuro en toda la UE. ¿Por qué arrestar al tipo? ¿Están tratando de asustar a la gente? ¿Están tratando de dar un ejemplo? ¿Por qué no simplemente decir, si eres Úrsula, mira, Telegram no está cumpliendo con nuestro DSA? En toda la UE ahora, el acceso a Telegram está desactivado. Porque Telegram también se utiliza en Rusia y muchos de sus programas y canales son accesibles allí. Si puedes alinear Telegram y moderar el contenido que se lee en Rusia, podría ser beneficioso para ti. Estoy seguro de que este es su pensamiento. De lo contrario, harían exactamente lo que sugieres. Estoy seguro de que este es el pensamiento. O sea, ellos harían exactamente lo que dices. ¡Cierto! ¡Muy bien! Terminaremos el video aquí. Visita TheDuron.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y ve a la tienda de Duron para conseguir camisetas como las que llevamos hoy. Encontrarás un enlace para la mercancía en la caja de descripción abajo. ¡Cuídate! ¡Gracias! ¡Gracias! Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.